Soy trabajada, hermana, yo me he sacado, no lo voy a hacer, acercar mi cara a mi Dios. Gloria a Dios, salen de mis amados hermanos. Amén. Estamos presentes para el arraba y honrar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Santo y bendito eres mi Dios. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor amado, por un día más de vida, Dios Todopoderoso. Santo eres Padre. Alabado seas por siempre, mi Dios. Santo, misericordioso eres mi Señor amado. Te damos las gracias, mil gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor. Gracias por un merecido. Dios Todopoderoso, mi Dios. Gracias por las pruebas, Señor amado. Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso, por prevenir, Señor amado. Por hablar, Señor amado, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Gracias. Por la intimidad con el Espíritu Santo de Dios en oración. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso. Sí, Señor. No tengo nada más que darte, Señor. Solo un corazón. Dios Todopoderoso arrepentido, Señor amado. Y damos de las gracias, Señor amado. Sí, Señor poderoso. Humillado, Señor amado. Estamos en el poderoso. Bendito Dios. Amoroso Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor amado. Dios Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, Señor. Por el sol, por el aire, Señor. Por el Dios Todopoderoso. Amoroso Espíritu Santo de Dios. Dios mío, Señor. Por los mativos, Dios Todopoderoso, Señor amado. Dios mío, Señor. Gracias, Señor amado. Dios Todopoderoso. Por mandar a ángeles a acampar. En cada uno de los pequeños, Señor amado. Dios Todopoderoso. Eres bueno, eres misericordioso. Eres bello, eres precioso, Dios. Gracias, Señor amado. Dios Todopoderoso. Gracias por la pura, Señor. Gracias, Señor amado. Poderoso Dios. Por estar puliendo, Señor amado. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Porque me has dado, Señor, en mi miseria, Dios Todopoderoso. De sanar los enfermos, Dios Todopoderoso. Padre mío, Dios mío, Señor. Y predicar la Santa Escritura, Dios Todopoderoso. Sanando a los enfermos, Dios Todopoderoso. Bendito reino, Dios mío, Señor. Alabado ser por siempre, mi Dios. Gracias, Señor amado. Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Por amarnos y merecernos, Señor amado. Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Dios mío, Señor. Ahí, Señor amado, trae poderoso Dios. Aquellos que están alejados, Dios Todopoderoso. Trae, Señor amado, Dios mío, Señor. Dios Todopoderoso, Señor bendito. Aquellos que no te conocen, Dios mío, Señor. Santo, bendito, poderoso Dios. Eres santo, 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 bendito Dios. Eres todo en mi vida, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús, guíanos, Señor. Ahí, Señor amado, nos orgullemos, Dios Todopoderoso. Anímanos, Señor amado. Dios Todopoderoso, con arribamiento y fuego. Poderoso Espíritu, santo de Dios. Dios Todopoderoso, seguimos adelante, Dios Todopoderoso. Amando y adorándote, Señor amado. Dios Todopoderoso, bendito reino, Dios mío, Señor. Mi alma te alaga, Señor amado. Mi alma Todopoderoso, te glorifica, mi Dios, amado, Señor. Fue la gloria, honra, Dios mío. Alabado seas por siempre, mi Señor. Por siempre, amado, Padre. Enferimos, Señor amado, Dios Todopoderoso. Quítese el lugar para la gloria. La pared, la silla, todo lo que sigue. Dios Todopoderoso, el Padre mío y Dios mío, Señor. Dios mío, échalo fuera, todo lo que sigue, Señor. Dios Todopoderoso, bendito Jesús de Nazaret. Pasea de Cristo al lugar, Espíritu Santo de Dios. Haciendo lo que más te guste, Señor amado. Dios Todopoderoso, Dios Poderoso, porque tú eres el único Cristo. El único pueblo, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús de Nazaret. No permite que quede enemigo, Dios mío, Señor. Para poderoso Dios, Dios mío, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Señor amado, Dios Todopoderoso nos permite, Señor amado. Que toquen tus pequeños enemigos, Dios mío, Señor. Alabado seas por siempre, Señor amado. Oro y cuido, Señor amado. Por aquellos uniones, por aquellos matrimonios, Dios Todopoderoso. El enemigo, Satanás, no venga a destruir, Padre de la gloria. Dios Todopoderoso, bendito Jesús de Nazaret. Alabado seas por siempre, mi Dios. Señor amado, bendito eres mi Rey. Eres bendito, eres poderoso, eres santo, santo, santo. Bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, poderoso Dios. A amar, Señor amado. Ayúdanos a perdonar, Señor amado. Enséñenos, Señor, enséñenos a perdonar, Padre de la gloria. Señor amoroso, todopoderoso, bendito Rey mío, Dios mío, Señor. Permite, Dios Todopoderoso, perdonar, bendito Dios. Aquella ofensa, Señor amado. Con mirada, con palabra, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús de Nazaret. Tú conoces, Señor amado. Quien poderoso es Dios, amoroso eres, mi Rey amado, Señor. Quien te ofende, Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor, alcanza, Señor amado. Amado, limpies el lugar, el Padre de la gloria. Que ya sea repienta, Padre mío, Dios mío, Señor. Dios bendiente, Señor amado. Dicen tus santas escrituras, dicen Todopoderoso, Dios. Ayúdanos, pero no pequeños, es Todopoderoso. Por eso te dejamos ahí en tus manos, Señor amado. Aquellas ofensas, Señor amado. Que te hacen poderoso Dios. Padre mío, Dios mío, Señor. Que con palabras te amo, Señor amado. Y con los hechos te desprecian, te lleven los míos, Señor. Ahí, Señor amado, Dios Todopoderoso, amoroso Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor amado. Ayúdame, Todopoderoso Dios, sí, Señor amado. Bendito Rey mío, Dios mío, Señor. La sangre de Cristo tiene por él solamente, Padre, Dios mío, Señor. Para poderoso Dios, perdonar los pecados, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús de Nazaret. Alabado sea por siempre, bendito Dios. Alabado sea, mi Señor amado. Eres Todopoderoso, mi Rey. Eres Todopoderoso, mi Señor. Eres Santo. Eres bendito. Eres precioso Espíritu Santo de Dios. Ahí, Señor amado, guíame, Señor amado. Guíame, Poderoso Dios. ¿Qué quieres que yo haga, mi Dios amado, Señor? Alabado sea por siempre, Señor. Dígame, Señor amado, guíame, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me abrumco, Señor amado? ¿Qué quieres que haga, Señor, Dios, Señor? Amoroso Espíritu Santo de Dios. Como dice tu santa Escritura, donde están dos o tres, ahí estaré yo justo, dice el Padre de la gloria. Por eso que sentimos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea mi Señor. Impoderoso Dios, bendito eres, Señor. Gracias, Señor amado, por tener, Padre de la gloria. Aquí, oh, joven Dios Todopoderoso. Miguel, Dios Todopoderoso, amoroso. Espíritu Santo de Dios, ahí en tu rastro, en tu rastro, Señor amado. Tú animando, Señor poderoso, porque tú nos cambias, Señor amado. Yo soy lo poderoso, la manera de tratar, la manera de expresar, Señor amado. Tú nos tratas, Señor amado. Ahí sácalas, Señor amado. Todo es un Padre mío, Dios mío. Es un Padre que todavía nos saca, Señor amado. Es el enemigo que está ahí fastidiando, Dios mío, Señor. Con lo maltrato a los hijos, Dios Todopoderoso. Bendito, Señor amado. Alabado sea por siempre, Señor. Permite, Señor amado, que los hijos tengan amor a sus padres, Señor amado. Que trabajen, Señor amado, para ayudar a sus padres, Señor bendito. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Permite, Señor amado, por eso, Señor amado. Que los adolescentes también trabajen, Dios Todopoderoso. Porque antes, Señor amado, cuando yo era adolescente, Señor poderoso, trabajábamos, Señor amado. Se siente años, adelante, trabajábamos, Dios mío, Señor. Y así, Señor amado, pudimos ser una mujer, hombre de bien poderoso, Dios. Porque de temprana edad, Dios mío, Señor, supimos cómo era, habrá la tierra para poder adquirir el alimento, adquirir la vestimenta, Dios Todopoderoso. Con el sudor de la frente, poderoso, Dios, como fue de tu santo y bendita palabra, dice Padre mío. Y Dios mío, Señor, que no coma a él, que no trabaja, mi Dios amado, Señor. Bendito rey mío, Dios mío, Señor. Ay, diá, viva de poderoso Dios, a los adolescentes, poderoso Dios, a aquellos que no quieren trabajar, Dios Todopoderoso. Bendito rey mío, Dios mío, anímale, Señor amado. Permite, Señor amado, que llegara así a la eternidad, Señor amado, Dios Todopoderoso. Que este país no está preparado para que los adolescentes no trabajen, Señor. Aún más, Señor amado, en otros países desarrollados, poderoso Dios. Permite estudiar y trabajar, Señor amado, después de 18 años, 16 años, Señor amado. Bendito Dios, permite, Señor amado, Dios Todopoderoso. Bendito Jesús de Nazaret. Permite, Dios Todopoderoso, llegue a aquellos corazones, de aquellos padres, Señor amado, de aquellos padres, Señor amado, de aquellos padres, Señor amados, que no dejen el teléfono a los hijos, Señor amado. Porque es una perdición, Señor amado. Y en el enemigo se apodera de su cerebro, poderoso Dios, por mediante esos juegos diabólicos, Dios Todopoderoso. Que ahora reprenda, Dios Todopoderoso, y échalo fuera en el nombre de Jesús. Échalo fuera en esos juegos, Dios mío, Señor amado. Señor amado, eso no está en tu, Padre mío, Dios mío, Señor. No está en esa prescritura, Dios mío, Señor. Sácalo, Señor amado. De aquellos adolescentes, aquellos niños, hasta los adultos, Señor amado. Dios Todopoderoso, saca, destruye, Señor amado. Destruye, Padre mío, Dios mío, Señor. Amoroso, Dios, aquel, poderoso Dios, eléctrico, la hora que use para eso, Dios mío, Señor. Alabado sea por siempre. Y si me borra, que se me dejo, Señor amado. Que Dios, Señor amado, sea caída. El juicio de alabío sobre él, Padre mío. Y Dios mío, Señor. Padre de la gloria, bendito es el Señor. Yo hablo por mí, Dios mío, Señor. Padre de la gloria, yo he descuidado, Señor amado. De mi último hijo, Padre de la gloria, poderoso Dios. Si no fuera por tu misericordia, Padre mío. Y Dios mío, Señor. Y estuviera, Señor amado, bajo tierra, Padre mío. Dios Todopoderoso, amoroso, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor amado. Glorioso, poderoso eres, Señor. Alabado sea por siempre, Señor amado. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor amado. Muchas gracias. Porque eres misericordioso, Dios Todopoderoso. Y en la gloria, mi corazón, Señor amado. Que le alaba, Señor amado. Aquello Santo, Padre mío, Todopoderoso. Aquello, Rosario, Dios mío, Señor. Esas colas que no sirven para nada. Dios mío, Señor. Pudiendo alabar, Señor amado. Aquel, Dios, aquel Jesucristo que está en todo lugar. Padre de la gloria. Bendito Rey mío, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, de Nazaret. Sácalo, Señor amado. Aquello, Padre mío, Dios mío. Y doy alabar, poderoso Dios. Santo, bendito Rey mío, Dios mío, Señor. Dios Todopoderoso. Y serás salvo. Y serás bendecido. Dios Todopoderoso nos promete. Santa maravilla, Señor amado. Dios mío, Señor. Y que démoslo primero para Él. A Él es toda la gloria. Dios mío, Señor. Y ser Dios Todopoderoso. Amoroso Espíritu Santo de Dios. Dios, si has hecho todo, dice Dios Todopoderoso. Dios mío, Señor. Ayuda, Señor amado. Dice tu Santa Escritura. Ayuda a los pobres, Dios mío, Señor. Dios mío, Señor. Permite, Señor amado. Permite que llegame. Señor amado, hasta los cielos, Señor amoroso. Que esa totalidad de Dios Todopoderoso que tiene el corazón, Señor amado. De vuelto, Señor amado, Dios Todopoderoso. Y se ve la ayuda, Dios mío, Señor, por tu gracia. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu grata presencia en los corazones de los autoridades. Poderoso Dios. Que se dé, Dios mío, Señor, a lo que realmente necesita poderoso Dios. Muchas gracias, Dios mío, Señor. Porque llegarás, Señor amado, llegarás, poderoso Dios. Llegarás, Señor amado. Llegarás porque tienes tu todo propósito, Señor amado. Que todos aquellos hijos, Señor amado, aquel Padre Dios Todopoderoso bendito, rey mío, Dios mío, Señor. Pero así, Señor amado, Dios Todopoderoso, tocarnos, Señor amado. Para que despertemos, Señor amado, y abramos nosotros. Y que Dios nos está abriendo. Dios es bueno, hermanos, hermanos, bienes, Señor amado. Es bueno, mi Dios. Que Dios ha sido mi gente a morir con nosotros, bendito Dios. Dios, Señor amado, bendito Dios, 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 bendito Dios el conocimiento, Padre, de la gloria de Cristo Rey, Dios mío. Muchas gracias, Señor amado, porque cada día me están poniendo textos alegres, a ver la gloria, me desfuí, Señor amado, poder suscrito Santo de Dios. Enseñanos, Padre. Mira como fuertes, Señor. Ay, toca, Señor amado, toca, Señor amado. Dice, Señor amado, que tenemos que dar de lo que hemos recibido, que hemos recibido poderos de Dios, de gracia, de gracia hemos recibido poderos de Dios y gracias, Señor amado y gracias, también el costo poderoso de Dios. Y eso estamos, tenemos que dar amado hermano, amado pueblo de Dios, tenemos que dar esa gracia, de todo agarrado, aquellos talentos que Dios nos ha dado, amado hermano, amado hermano, ayúdame, Señor amado, practicar en sus talentos y en todo poderoso, y en la me la vacina, Señor amado, y aceite fresco, poderoso Dios. Mi alma, Señor amado, poderoso, sube a su Santo de Dios. Ahí tocando, Padre de la gloria, Señor amoroso, a los que están en la gloria, poderoso Dios, venido, poderoso Dios, ahí a los que están en la gloria, Señor amado, ahí a los que están en la gloria, poderoso Dios, bendito, beso, de la sede, ayúdame, Señor, saca ese nuevo pensamiento, Padre, Dios, todo poderoso Dios, Señor amado, aquellos que están así, Señor amado, ven por el enemigo, Dios, todo poderoso, un charro fuerte, en el nombre, que se cuidar, quedando libre, libre, Señor amado, no el nombre de Jesús, hay por él, que se cuidará, que se cuidará, Señor amado, Dios, todo poderoso, no la gloria, Señor, que se cuidará, bendito, Señor amado, adorante, que se cuidará, Señor amado, Dios, todo poderoso, que están presos, Señor amado, por causa o sin causa, Dios, todo poderoso, Señora amado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, bendice el poderoso Dios, y alcanza, Señor amado que salga, Señor amado de ese mal que está bendito Dios tanto misericordioso eres, Señor bendice Señor amado cuando me veía pequeñita Señor amado, se quedó en el carretero dañado, su foto, Dios todo poderoso, y nadie me quiso ayudar en un taller para ver la gloria, bendito Dios poderoso bendice Señor, y entrante contigo, poderoso Dios será nunca, Señor amado, de la cazorra padre de la gloria, Dios todo poderoso y no no es un joven Dios todo poderoso, y me ayudó Señor amado, muchísimas gracias Dios todo poderoso, Señor como no te voy a elevar como no te voy a dar gracias Señor, si el público me haces grande, Señor aleluya, Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias, Señor bendito Dios bendito Dios te pido, te ruego, Señor amado por todos los pastores, Señor amado está corando por mí, Señor y los que no están corando también, bendíselos, Señor amado yo oro por todos los pastores, Señor amado bendito Rey mío, Dios mío Señor, ya va a quedar Espíritu Señor, bendito amoroso, bendito eres mi Rey oro poderoso Dios por el pastor, Señor amado bendito Rey mío, Dios mío Juan Carlos, Dios mío fallanza, Dios todo poderoso y nadie de David, Señor amado veo que hacen unas lindas Dios todo poderoso las lindas, Dios mío Señor actividades Señor amado Dios todo poderoso y avígame Señor amado Padre Dios todo poderoso si te tocas Dios mío Señor si me permite Dios mío irme a la vigilia Dios todo poderoso sufrida, poderoso Dios santo eres mi Señor oh mi alma Dios mío lindo Señor amado bendito Señor amado a la hermana Virgilia Dios todo poderoso a la hermana Virgilia listo poderoso Dios a la cantora Dios todo poderoso aquella mujer que se esfuerza Padre de la gloria para bendir Dios poderoso para cantarte Señor amado para alabarte con esa linda alabanza Señor úsale Señor amado y avígame el Señor amado todos los días de su vida Señor amado vaya cuidando vaya recortando cuidando Padre mío Dios mío Señor salve su salvo Padre de la gloria misericordioso eres mi Señor amado Dios todo poderoso en el nombre de Jesús Señor amado Dios todo poderoso bendito Señor glorioso amoroso bendito eres mi Señor muchas gracias alabado seas por siempre mi Señor ahí Señor amado Dios todo poderoso gracias Señor amado por el pastor Dios todo poderoso Nicolás Señor amado pastor Dios todo poderoso su esposa y toda su congregación Dios todo poderoso por el pastor Álvaro Pizza su esposa y toda su congregación Padre de la gloria por el pastor Dios todo poderoso Néstor Dios todo poderoso Dios todo poderoso Dios todo poderoso bendito Señor amado Dios mío Señor en cuenca Padre de la gloria por el pastor Padre de la gloria Dios todo poderoso Dios mío Señor la esposa Señora madre y toda su congregación Dios mío Señor por toda su familia Dios todo poderoso hay en estado unido Padre de la gloria por la pastora Señor amado y luce el poderoso Dios por la pastora y luce el poderoso Dios santo milagroso en paz y gozo Señor amado Dios mío Señor me tocará poderoso Dios Señor amoroso bendito Rey mío Dios mío Señor hace tu voluntad Señor Dios todo poderoso y alamado el Padre Dios todo poderoso amoroso Espíritu Santo de Dios bendito el Padre de Dios mío Señor alamado seas por siempre Señor amado muchísimas gracias Dios todo poderoso por mandar Señor amado aquellos alamadores Señor amado en espíritu y verdad y aquellos que oraban unánime Señor amado Dios todo poderoso amoroso Espíritu Santo de Dios alamado sea por siempre Señor amado por el Señor amado Dios todo poderoso por aquel Señor amado predicador Dios todo poderoso Jorge poderoso Dios amoroso Espíritu Santo de Dios alamado sea por siempre mi Señor bendito eres eres todo un día Señor amado por Javier Dios todo poderoso por Javier Pastor Javier Dios mío Señor su esposo y toda su congregación Dios mío Señor ahí Señor amado bendice a todos aquellos pastores Señor amado aquellos toda la congregación de Señor amado que sea bien Ecuador Dios todo poderoso milagro provincia el pueblo Ecuador Dios todo poderoso y todas las naciones Dios mío Señor ahí Señor amado toca y alcanza Señor poderoso amoroso Espíritu Santo de Dios ahí Señor amado por Javier es todo poderoso haciendo tu santa y bendita voluntad Padre de la gloria ahí Dios todo poderoso Señor amado ahí salva a los inocentes poderoso Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Padre ahí orando por poder de Dios en el nombre de Dios poderoso Dios orando Señor amado por Israel Santo bendito Dios mío Dios mío todo poderoso eres mi rey amado Señor por la tierra prometida Dios mío Señor ahí Señor amado que hay en paz Dios poderoso y tiene que confesar poderoso Dios lo que está escrito escrito está Padre de la gloria bendito rey mío Dios mío Señor largo tierra Padre al lado de otro glorifico la tierra Padre Israel Padre Dios mío Señor bendito rey mío Dios mío Señor el Padre el amoroso eres todo poderoso oh mi Padre santo eres Señor bendito rey mío Dios mío pobre clava Señor amado con el bendito Dios mío bendito Dios mío rey mío Dios mío en el nombre de Jesús te naceré te doy las gracias muchas gracias Señor gracias mi Dios amado Señor gracias Señor amoroso Dios todo poderoso Señor mío Dios mío Señor mío Dios mío Señor mío Dios mío muchas gracias amén amén aleluya aleluya mi Dios amado Señor bendito Jesús de Nazaret eres poderoso eres santo eres todo en nuestras vidas mi Dios gracias mi Señor amado Dios todo poderoso porque las oraciones llegan hacia los cielos poderoso Dios aquí está presente Dios todo poderoso aquí hayan ya me enseñaste Dios mío Señor Dios todopoderoso aquí está ya Señor amado ya le traíste padre muchas gracias por la hermana Génesis Dios mío Señor alabado ser santo bendito nombre padre gracias señor amado bendito Dios bendito eres señor eres todopoderoso mi rey como no alabaste mi Dios gracias señor amado gracias por esta mesita así nos va proveendo de granito en granito como un granito de mostaza amén amén aleluya Señor bendito Jesús gracias mi rey bendito vamos a estar leyendo el texto vamos a estar leyendo israel israel amén israel amén israel guárdano 35 gloria a dios amén amén bendito bendito Jesús gloria a dios y aquí si ya ya puedo descansar mi brazo porque antes lo cae vacío gracias mi dios gracias señor amado amén palabra padre de la gloria ingenio señor amado dios todopoderoso de la coronilla de la cabeza de los pies padre de la gloria dios poderoso sea amado usted padre de la gloria en nombre de Jesús de Nazaret úsanos padre pon un carbón encendido en mi boca dios todopoderoso amoroso eres dios mío señor muchas gracias padre mío y señor mío amén muchas gracias amén vamos a estar leyendo Isaías treinta y cinco uno amén amén se alegrará aleluya amén se alegrará el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como las rocas rosa rosa amén amén florecerá profunda una rosa profundamente amén y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del líbar amén ¿verdad amado hermano? que viene la amada hermana a gloriarse con las alabanzas ¿cómo dice aquí? alegrará y cantará con júbilo gloria a Dios eso hacemos con júbilo con alegría y gozo ¿verdad? amén aleluya amén gloria a Dios entonces estamos llamando a mi amada hermana Dalia 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 Virginia Ruiz amén ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? listo amén gloria a Dios aleluya santo es el Señor ¿quién vive hermano? Cristo a su nombre la gloria santo es el Señor le damos gracias a nuestro Dios amado hermano porque nos permite estar en este precioso lugar para así juntos y honrar su santo amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios vamos a cantar en un coro amén vamos a cantar que dice gloria a Dios santo es el Señor bendito Dios gloria a Dios Jesús descendía del monte y mucha gente le seguía amén gloria a Dios salen de aquí no ¿verdad? en estos tiempos no está descendiendo de ningún lugar pero está en los lugares que nos buscan amén amén gloria a Dios Jesús descendía del monte mucha gente le seguía y a la orilla del camino un lebroso le esperaba Jesús descendía del monte mucha gente seguía y a la orilla del camino un lebroso le esperaba maestro maestro ten piedad de mí señor juramento prometa nebra que yo confío en ti maestro maestro ten piedad de mí señor prometa nebra que yo confío en ti si tuviera fe o un grano de montaja eso lo dice el señor si tuviera fe o un grano de montaja eso lo dice el señor tú le dirías a esas montañas muévanse muévanse se moverán se moverán esas montañas se moverán se moverán se moverán esas montañas de muertos gloria a Dios 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 no se llama gloria a Dios hay que llevar un aire para pelear gloria a Dios aleluya santo es el Señor glorioso es aleluya se moverán esas montañas se moverán cuando uno clama cuando uno llora cuando uno vive aleluya todo lo que uno pide pelear y levantar amén aunque otros canten para otros dioses amén gloria a Dios aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce yo va a la ver el nombre de Jehová el nombre de Jehová a la pared aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce yo alabaré el nombre de Jehová el nombre de Jehová alabaré porque somos un santa que somos llaman llamando a mi hija en su estrella pero ahora alabaré el santor del grito de Jehová como el expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios mi reventor que nos perdonó yo no era nada cuando él me encontró más ahora yo soy un príncipe de su pueblo un príncipe de su pueblo un príncipe de su pueblo no hay Dios no hay Dios no hay Dios como mi Dios maravilloso 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 es el Señor los muros caen los muros caen los muros caen y con ellos las cadenas el Señor en el voz en mis manos me dijo y grita suena la sorpresa el Señor en el voz en mis manos me dijo y grita suena la sorpresa vení todos y celebrar vení todos y celebrar las maravillas de su bonito pueblo solo para amar por ver grande son sus obras su poder maravilloso pueblo pueblos y todos su nombre es dominical la bendición creador de su universo cantarán la rue que viene pronto de felicidad mi corazón no queda grande creer el Señor oh tan altísimo oh tan altísimo oh tan altísimo grande el Señor le estamos cantando levantamos a un Dios vivo real y verdadero amén glorioso de su salen gloria a Dios salen gloria a Dios goza delante del Señor porque es tu rey goza delante del Señor porque porque Él es tu escudo Él es Él es Él es tu escudo se siente el fuego se siente el fuego se siente el fuego de Dios se siente el fuego se siente el fuego se siente el fuego de Dios póngase interrumpida Señor de tu fuego en mi corazón póngase interrumpida Señor una palabra a mi palabra y me vos gracias a Él y me le agrade porque me ha vestido el divino y a mi Dios lo doble glorioso Jesús le da gloria a Dios aleluya aleluya alabado es el rey que vive por los siglos de los siglos gloria a Dios que bastante color no es más pero vamos a hacerlo con unos especiales amén amén como un himno amén gloria a Dios Señor llévame a tus atrios a tumbar el santo a la alda de bronce Señor tu otro quiero ver pásame a la luz de su sangre donde el santo que canta tengo amables de justicia sólo encuentro un lugar llévame al lugar santísimo por la sangre del corteo reveló llévame llévame al lugar santísimo tópame límpiame en aquí tópame límpiame en aquí Señor llévame a tus atrios al lugar santo a la alda de bronce Señor tu otro quiero ver pásame en la noche de sufrir donde el santo te canta tengo amables de justicia sólo encuentro un lugar llévame llévame al lugar santísimo por la sangre del corteo reveló llévame al lugar santísimo tópame límpiame que me hagan aquí tópame límpiame que me hagan aquí sí Señor toca tu pueblo Señor amado toca tu pueblo Padre amado danos un toque divino Señor cada día cada hora cada instante Señor aleluya Padre Señor habilitado Señor amado aleluya oh curioso Dios aleluya santos el Señor fuerte aplauso para el Señor qué bonito es andar con Cristo amén qué bonito es andar con Cristo aleluya amén glorioso Dios sí mi hermana se debe estar descansada pero ahí el Señor la va a hacer descansada amén glorioso es glorioso le digo bien amado hermano cantando otro oro qué bonito es andar con Cristo amén amén qué bonito es andar con Cristo qué bonito es andar con Cristo en mi pasto en mi llanar en mi todo en mi fortaleza en mi pasto en mi llanar en mi todo en mi fortaleza Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. Ni prueba, ni rica, ni rica, ni rica, ni rica, ni rica, no te enseño. Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. Más no me podrá faltar, pero al fin no te enseño. ¡Gracias! José, José, siente levantada, José, José, siente levantada, del pueblo de Dios de fe, a otro mejor lugar, del pueblo de Dios de fe, a otro mejor lugar. ¡Aleluya! ¡Fuerza el aplauso del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Los que esperan, los que esperan, Dios va! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿No está que estamos esperando del Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Glorioso de su santo, santo, de que vive y reina por los siglos de los siglos, su amor es infinito! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar otro! ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios, santo, de que vive y reina por los siglos de 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 los sig ¡Aleluya! ¡Glorioso a Dios! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te daba, Señor! ¡Aleluya! ¡Glorioso a Dios! ¡Santo, Cristo de Dios! ¡Espíritu de Dios! ¡Llega mi vida! ¡Glorioso a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Glorioso a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Glorio a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Glorio a Dios! Yo sé que el Señor me va a dar ya a pesar. De siempre donde te gusta a mí me encanta. De todo donde te de ahí me va a pasar. Yo sé que el Señor me da a pesar. Yo sé que el Señor me va a dar ya a pesar. Yo sé que el Señor me va a dar ya a pesar. La gente se está preparando conmigo para ti. El mundo está preparado conmigo para ti. El mundo está listo, un mundo en mi amor. Conmigo en la comida, conmigo en mi amor. Yo sé que me metes con vos, me fará en mi alma. Yo sé que me metes con vos, me fará en mi alma. ¡Aleluya! ¡Mucho hermoso! ¡Aleluya! Bien, amados hermanos, no voy a cantar en el que me olvidaré, desde el cuarto final, me ayuda. ¡Glorioso Dios, aleluya! ¡Santo es el Señor! Bien, amados hermanos, hemos alabado hace poco, pero yo sé que el Señor me entiende. ¡Amén! ¡Glorioso Jesús, aleluya! Vamos a dejar en este precioso lugar a nuestra pastora, la alquita muchisima con nosotros, para el que sale de la palabra de nuestro Dios. ¡Aleluya! Yo que estaba gozosa en la mancha, en la proyección. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos jóvenes, estamos regocijantes para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. ¡Amén! La hermana con aplausos emocionó y no cantó mucho. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a sus nombres! ¡Aleluya! bendito Dios alabado sea por siempre mi rey vamos a estar así santo Jesús bendito rey está bien gozoso en la alabanza en el hilo que había aleluya, aleluya gloria a Dios bendito Jesús gloria a Dios aleluya vamos a hacer así bendito Dios vamos a estar leyendo Lucas San Lucas ¿saben? doctor Lucas bendito Dios santo misericordioso Dios gracias el otro día el otro día el nuevo San Lucas ahora vamos a continuar vamos a estar leyendo nueve y siete amén nueve y siete amén gloria a Dios bendito Jesús Nazaret gloria a Dios gloria a gloria a Dios Señor Señor amado Señor bendito 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 Dios bendito Jesús de Nazaret glorioso poderoso amoroso Espíritu santo de Dios mi alma mi alma te alaba Señor gloria a los amados míos amén amén como está leyendo San Lucas nueve y siete amén como pruebas entendemos muerte de Juan el Bautista amén amén la palabra de Dios se vea orando al Padre al Hijo y a la Madre y al Espíritu santo de Dios amén Herodes él aleluya el tetraca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos Juan Juan ha resucitado de los muertos aleluya gloria a Dios bendito Jesús de Nazaret que nos dice amados hermanos estamos hablando verdad muerte de Juan el Bautista dice la santa escritura Herodes el tetraca oyó de todas las cosas que hacía Jesús claro que sí amados hermanos lo que Jesús hacía eran tantas maravillas ¿verdad? levantaban los muertos ponaban los enfermos levantaban los paralíticos ¿verdad? tantas bendiciones de él amados hermanos Jesús dice perplejo asustado asustado estaba viendo dice estaba perplejo dice porque decían algunos Juan resucitado de los muertos por eso la gente estaba asustado perplejo de cómo puede suceder aquello ¿verdad? pero para Dios no hay nada imposible puede levantar a los muertos puede levantar a la persona que está más cansada ¿verdad? y reabullir y traer a congregarse ¿verdad? así ha pasado ¿verdad? el día de hoy es similar porque tenemos una hermana que trabaja toda la vida cansada ¿verdad? pero Dios Jesucristo le reabulló a los papás entonces está aquí ¿por qué? porque Dios es el dueño de todo ¿verdad? él nos como estamos así que tenemos tirados en el suelo de cansancio él nos puede levantar con nueva fuerza amén entonces aquí estaban hablando de Juan el autista que se murió ¿verdad? y la gente estaba perplejo porque decían algunos Juan han resucitado de los muertos decían el otro otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado ¿verdad? estaban atónitos aleluya gloria a Dios aleluya vamos a seguir leyendo el nueve y dijo Herodes a Juan yo le hice decapitar ¿quién? pues es este ¿de quién? oigo tales cosas y procuraba ver ¿verdad? y decía y dijo Herodes a Juan yo le hice decapitar imagínense estaba decapitado su cuello estaba cortado estaba seguro que estaba muerto estaba seguro que estaba muerto porque ya estaba cortado en un cuello ¿verdad? ¿quién puso este? este ¿de quién oigo tales cosas? y procuraba ver le dice aleluya vamos a hacer la otra gloria a Dios y estamos glorioso poderoso amoroso Dios y y hasta ahí está de verdad explicando la muerte de Juan Bautista dice que procuraba ver a Jesús ¿verdad? porque Jesús de Nazaret que hacía todo eso hermanos ¿verdad? gloria a Dios y aquí tenemos amados hermanos vamos a leer ese continuo no saltado para así poder ir entendiendo ¿verdad? amén tenemos aquí tenemos aquí amados hermanos alimentación de los cinco ¿qué dice? cinco mil cinco mil ¿verdad? aleluya gloria a Dios San Lucas nueve diez dice como prefacio alimentación de los cinco mil vueltos los apóstoles les contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte gloria a Dios y a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida amén gloria a Dios amados hermanos dice vueltos los apóstoles de le contaron solo lo que habían hecho estaban conversando ¿verdad? los apóstoles y tomándonos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida dice el once y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados gloria a Dios amén ¿verdad? esas lindas virtudes que nos da nuestro amado Jesucristo en el nombre de Jesucristo podemos hacer como aquellos ¿verdad? discípulos en ese entonces pero como amados hermanos nos podemos realizar podemos hacer en el nombre de Jesús para eso tenemos que estar completamente lleno de la armadura de Dios que va tendremos que vivir en obediencia ¿verdad? y también muchos estarán cumpliendo todo lo que a Dios le agrada pero no ha dado ese talento no le ha dado ese don entonces no puede hacer porque todos tienen diferentes dones ¿verdad? amén todos somos necesarios gloria a Dios el doce pero el día comenzaba a inclinar y acercándose los doce le dijeron despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto amados hermanos para Dios no hay nada imposible ¿verdad? dice la palabra de Dios en el doce San Lucas nueve doce pero el día comenzaba a declinar o sea ya terminando el día ¿verdad? ya estaba tarde y acercándose los doce eran doce apóstoles le dijeron despide a la gente o sea que ya se vayan para que vayan a las aldeas y campos y campos alrededor o sea que mandan a la aldea y a los campos que busquen algo de comer ¿verdad? y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto dice el trece él les dijo dadles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos alimentos para toda esta multitud ¿verdad? que decían que no había que comer porque tenían solo ¿cuántos panes? cinco panes y dos peces ¿verdad? entonces no tenían que comer supuestamente pero hay la promesa de Dios que no tenemos por qué preocuparnos cuando lo tenemos que comer porque tenemos un verde y ese verde podemos comer y ya nos alimentaron menos gloria a Dios y eran como cinco mil hombres muchísimo ¿verdad? entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta así lo hicieron haciéndolo sentar a todos que hermoso ¿verdad? a Dios le gusta el orden ¿verdad? que estemos sentaditos o que estemos de pie cuando nos toquen cuando nos toquen nos toquen de rodillas ¿verdad? aleluya gloria a Dios amén dice el dieciséis y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo amados hermanos siempre tenemos que ver al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente ¿verdad? que hermoso y comieron ¿quién comió? ¿quién comió amada hermana? y comieron ¿quién? todos todos ¿verdad? que hermosura ¿verdad? los milagros de Dios de los cinco panes y los dos peces pescados lo hizo mucho ¿verdad? así amados hermanos que la fe no nos vengo no caigamos en la tentación del pecado porque nos dejo hoy día tenemos un papá que está riendo ¿qué? te dejo y no te dejo amén gloria a Dios que la casa no es mía que nada es de nuestro nada es nuestro ¿verdad? solamente ¿qué pide Dios? que le alabe que le invoque ¿verdad? y luego vendrá la añadidura la vestimenta la ropa la casa chavo juega el enemigo si estamos pasando por alguna prueba de hambre por alguna prueba de que no tengo trabajo ¿verdad? y alguien me viene y me ofrece tal cosa chavo fue el nombre de Jesús porque Dios nos puede dar así como Dios le comerá tantísimo ¿verdad? le dio a comer a todos por su misericordia y su poder gloria a Dios y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo y dice ¿verdad? los bendijo lo repito para que nos grabemos madre y madre y nos partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente todos comieron Señor muchas gracias bendito Dios vamos al 17 y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró a más sobró doce cestas de pescado muchos pescados ¿verdad? qué hermoso es Dios ¿verdad? cuando nosotros hemos pasado por fuego luego vienen las maravillas de Dios es hermoso no es por gusto que pasamos a más no es por gusto que no tengamos dinero nos está pasando por fuego nos está pasando una prueba grande eso es hermoso porque si nosotros tuviéramos de todo no bebamos ricos ellas tienen de todo de todo nunca les falta el dinero nunca les falta la comida la vestimenta pero ¿acaso el dinero le puede salvar la vida? ¿verdad que no? ¿cómo dice la Santa Escritura ¿verdad? ¿cómo dice que un ¿cómo hay un versículo de la Biblia que dice que pasaron por una una aguja pasaron un camello un rico algo así pero siempre pasaron un rico porque no le pasaron una aguja ¿verdad? así es que pueden pasar un camello exacto gloria a Dios ¿verdad? que ellos yo veo yendo a vender así mis mercancitos que producen allá en las matas voy a vender y veo que realmente botan muchas cosas oigan le llevan los brócolis así amarricados le llevan así las canadas a botar ahí en los tachos de la basura las zanahorias los papas los llevan a botar miren ese corazón tan duro ¿verdad? ya veo que ya se me está dañando o o antes que se me dañe ¿verdad? que no vengo yo digo yo voy viendo lo que realmente puedo regalar y me pago a comer debes regalar porque cuando uno regala más grande que el dinero es la bendición de Dios es hermoso ¿por qué yo preocuparme de cobrar? ¿por qué voy a preocuparme si Dios me está probando a ver si soy apreciosa al dinero ¿verdad? algunos no consideran tal cosa pero Dios está considerando nuestros actos nuestras bondades nuestro caminar ¿verdad? y nunca nos deja solos y cuando yo siempre estoy en una prueba digo yo gracias Señor cuando llega cualquier dinerito digo muchas gracias ¿verdad? hay que dar las gracias por todo ¿verdad? ¿sí? y cuando uno es soltero ¿qué pedía Dios? que hay un marido un esposo pero realmente que sea bueno que sea sentimental bueno y que conozca a la familia ¿verdad? y que conozca en qué trabaja porque no puedo por así por mirar y luego ya ya me enamoro no por eso fracaso ¿verdad? entonces tenemos que ver en todo eso si yo soy cristiana pero también tienes que ser cristiana ¿verdad? para así poder ser un solo cuerpo un solo sentir ¿verdad? porque tienen que casarse y ahí ¿qué dicen? ¿qué hacen? un solo cuerpo los esposos se hacen un solo cuerpo ¿verdad? bendito Dios amados hermanos sigamos rogando pidiendo a Dios que que tenga misericordia ¿verdad? de todos nosotros de todo el pueblo de Dios y todas las naciones estos tiempos estamos pasando muy difíciles muy difíciles si para nosotros es difícil estamos a medio ¿verdad? ¿cuál grande será ¿verdad? los demás pero Dios Dios conoce los corazones de cada uno ¿verdad? que se entiende no comparte ¿verdad? hay que orar por ellos por ese mercado de ahí de la Coloma amada hermana botan altísimo legumbres bastante legumbres oremos amados hermanos para que no boten las legumbres las cosas y regalen cuando van a comprar la poquita ¿verdad? eso hay que orar amados hermanos por ellos porque hay tantas personas que lo necesitan y luego ¿verdad? que el enemigo bien bien y se lo lleva ¿de qué sirvió tanta piste ¿verdad? pero si yo hago misericordia al propio no dejas como botita algo ve pero Dios me proveerá algún día ¿verdad? de ahí seré mejor ¿verdad? ¿por qué? el tiempo de Dios es afuera el tiempo de Dios uno se mueve en el tiempo no más amados hermanos amados oyentes que Dios los bendiga que Dios les desorgulle que Dios les proteja a todos los oyentes en este país en todas las naciones bendito Dios es toda la gloria y la honra de Dios aquellas que ven por YouTube o por Facebook que Dios le multiplique sabiduría y inteligencia amados hermanos amados oyentes bendito nuestro Dios como decía la hermana de Virginia por eso yo no quería ser pastora porque es difícil ¿verdad? es difícil ¿verdad? es bien pero es hermoso cuando nos ya nos ponemos ¿verdad? pero claro que que es difícil pero no imposible ¿amén? les desluye pero claro que damos el pasito a como a él le agrada ¿verdad? y es claro usted cree que no fue pastora pero si es cantora ¿verdad? eso también es un grato tu alabanza para nuestro Dios glorioso nuestro Dios poderoso amoroso Espíritu Santo de Dios mi alma te alaba Señor y vamos a continuar teniendo aquí ¿verdad? para seguir así vamos a terminar un capítulo y sí y seguir amén y a como Dios no suplir porque anoche me estaba a la madrugada me estaba revelando que Dios me estaba revelando que lea primera de Corintios pero voy a estar orando y así cuando Dios le agrada amén vamos a estar invitando a la madre hermana Virgen para retirarnos de este lugar amén vamos a estar sois amén por los tiempos de los tiempos amén el tiempo de Dios, aleluya y eso se mete a este poco de tiempo madre hermano, para que nos poseemos delante de la presencia, amén y de victoria a Dios y nada más hermano, vamos entonces a salir de este lugar, vamos de la presencia oremos Padre y el Señor, y en nuestra vida, Señor, en esta hora Cristo bendito, un día más hemos estado delante de la presencia, Señor alabándote, calificándote nos enseñó, dándote gracia Padre, por todas las bendiciones que usted os da, Padre amado bendiga, Padre santo, aleluya como nos provee, Padre la ropa, nos provee la febrita la salud, Padre amado vamos de poder amarte, Padre bendito le damos mil gracias ahora vamos a salir de este lugar mas no de tu presencia, Señor que tu presencia siempre esté con cada uno de nosotros, y en todo el tiempo y en todo el lugar, Señor quiero que venga este lugar, Señor acampana a mis hermanas que el Padre amado quieran aquí, Señor oh Padre, dale un sueño restaurador, Señor para que el día de la mañana lo primero que tenga que hacer invocar con nosotros, Señor oh Padre, también lleva a mi Padre con mi pastoral, Padre la gloria a mi casa, Señor para que yo vivo, Señor que no haya ninguna novedad para la paz con el nombre de Jesús le doy mil gracias, Señor amén 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 ¿la ordena no? en la vida, sí bendecimos, Padre de la gloria que bendiga, Padre la mano que puede y nos bendiga de igual manera Señor amado bendiga la Padre de la fuente de regreso Padre para que pueda vamos a enfrentar con gozo y alegría, Señor gracias te damos Dios amén pongo la viuda que Dios lo que tenía sus dos mantijas la dio para el Señor amado hermano si da lo que tú tienes recibirás la bendición de Dios los hijos daban de lo que les sobraba esa ofrenda no le agradó al Señor amado hermano si da lo que tú tienes recibirás la bendición de Dios amén 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 amén